Buenas tardes, esta es la segunda edición de TV Perú Noticias y vamos a comenzar con los titulares como es habitual. Adelante. Personal del despacho del fiscal José Domingo Pérez constata embarcadero de Alan García en el Lima Marina Club de la Costa Verde. Según Nava, el exmandatario le comentó que había comprado un terreno en este club. Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, llama a las personas vinculadas a la corrupción a desistir de sus actos. En su homilía por el señor de los milagros, dijo que corrupción afecta a los más pobres. Presidente de la República, Martín Vizcarra, brindió homenaje al señor de los milagros. Miles de fieles acompañan al Cristo Moreno. 2.400 policías brindan seguridad en su recorrido. Comisión Permanente debate modificación de la conformación de subcomisión de acusaciones constitucionales. Clemente Flores señaló que no está permitido. Incendio en Mercado La Cachina de Chimbote arrasa 70 puestos de venta. Investigan si fuego se inició por explosión de balón de gas. Dos astronautas de la NASA protagonizaron la primera caminata espacial exclusiva de mujeres. Es la primera vez en medio siglo. Según información del diario El Comercio, miembros del despacho del fiscal José Domingo Pérez están inspeccionando el local de Lima Marina Club para constatar las embarcaciones o muelles de propiedad del fallecido expresidente Alan García. Esto tras las declaraciones de Luis Nava, quien reveló que el expresidente fue socio de dicho club y que mantuvo un estacionamiento para un yate. En esta diligencia participan también miembros de la DIVIAC. La sesión de la Comisión Permanente empezó hoy muy temprano y nuestra compañera Yuli Guevara nos tiene detalles desde el Congreso. Yuli. Sí, ¿cómo estás Perla? Estamos ya en el hall de los pasos perdidos luego de esta sesión de la Comisión Permanente, que ha sido la segunda después de la disolución del Congreso. Hoy en la agenda de la sesión permanente había unas modificaciones para la composición de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Es un tema controversial porque generó bastante debate en la comisión, el congresista o el miembro de la comisión mantilla de Fuerza Popular solicitó que se hiciera una consulta técnica sobre este tema para evitar este tipo de discrepancias al respecto sobre la competencia de la comisión permanente para hacer modificaciones a la subcomisión de acusaciones constitucionales o reactivarlo en todo caso, y se ha acordado por mayoría que este informe técnico legal sea un informe externo, con los votos de Fuerza Popular, de LAPRA y de Unidos por la República. Vamos a escuchar algunos pasajes de cuando mantilla solicitó, hizo este pedido, y también la participación de Clemente Flores. Está fuera del marco legal, presidente. Yo espero que ni siquiera debe entrar a un tema de discusión o pedir nuevamente informes en este caso, porque la constitución es clarísima. Una vez disuelto el Congreso, solamente funciona la comisión permanente, y no tendría ningún sentido de crear comisiones anexas. La comisión permanente ejerce sus funciones constitucionales durante el funcionamiento ordinario, durante el receso e inclusive en el interregno parlamentario derivado de la disolución del Congreso. Aclaro que no estoy aceptando que sea una disolución lícita. Entonces, en el hipotético caso que se quiera aceptar, que estuviamos en un interregno constitucional, algo que no lo es, Igual, la comisión permanente ejerce todas sus funciones constitucionales, así lo señalan en nuestro reglamento. Para salir de dudas y no estar luego, estar sujetos a estas denuncias y a esta posibilización pública que hacen, bueno, específicamente al presidente de la República, en contra del Parlamento, yo en este acto solicito que se haga una, se solicita que se haga un informe técnico respecto al funcionamiento de la comisión permanente y respecto específicamente sobre la subcomisión para no incurrir en improperios, agresiones, ni denuncias injustificadas hacia futuro. Este tema que formó parte de la agenda llevó a otra situación, a la discusión de que si están disueltos o no están disueltos. El presidente de la comisión permanente, Pedro Lechea, se hizo esta pregunta, precisamente, ¿no? Dijo, o estamos bien disueltos o mal disueltos, y mencionó el artículo 134 de la Constitución que, según lo que él expresa, también no aplica para la comisión permanente. Entonces, él ha insistido en que esta es su posición y que, en todo caso, hay, digamos, cuestiones también que tienen que verse respecto al tema de las limitaciones, ¿no? Este es un tema que se ha discutido mucho también en el marco de esta segunda sesión de la comisión permanente. Vamos a escuchar a Pedro Lechea. Pero vamos a la tesis de que, constitucionalmente, ha sido disuelto el Congreso. Entonces, eso nos lleva a que la comisión permanente ejerce sus funciones de control conforme a la constitución política y al presente reglamento. Entonces, estamos, por lo que yo veo, en una trampa. O hemos disuelto el Congreso de acuerdo a la constitución, que es la tesis que hoy día se maneja internacionalmente y nacionalmente, que es el 134 bien aplicado, o no. Eso yo creo que es el tema que tiene que resolver la comisión técnica que se le ha pedido, que está pidiendo hoy día el congresista Mantilla. Bueno, y esto es justamente también parte de lo que va a resolver esta comisión técnica. Aún no se sabe quiénes van a formar parte o a quiénes se van a convocar para que resuelva este dilema de la comisión permanente. En todo caso, en los próximos días seguramente ya se darán a conocer algunos de los nombres de los constitucionalistas o abogados que serían convocados. Entonces, de esta forma transitó la sesión de esta comisión que también ha tomado en cuenta o va a tomar en cuenta para la próxima sesión los decretos de urgencia que han sido ya aprobados, emitidos por el Poder Ejecutivo. Así que, Perla, estas son las situaciones que se han dado hoy día. Al margen, bueno, de la discusión que ya hemos conocido todos acerca del tema de los accesitarios, acá se ha planteado por parte del congresista de Becerril también denuncias contra el ministro del Interior, porque lo que manifiestan algunos congresistas es que habría una orden del Ministerio del Interior de dejar entrar a unos y no a otros, pero lo cierto es que ellos también tienen que dirimir en el marco de sus facultades si los accesitarios son aquellos que van a entrar en función cuando un miembro de la Comisión Permanente falte o sea ausente por alguna otra razón y o si los accesitarios les corresponde venir como parte de la Comisión Permanente. Bien, estas son las cosas que han ocurrido hoy día en el Congreso de la República. Vamos a regresar contigo en Estudios Centrales. Muchas gracias, Yuli Guevara, por esa información desde el Parlamento Nacional. Señor de los Milagros, a ti venimos en procesión. Bien, y aproximadamente a las 11 y 30 de la mañana, el anda del Cristo Moreno alzado en hombros por la sexta cuadrilla de la hermandad del Señor de los Milagros llegó a los exteriores del Palacio de Gobierno. El presidente Martín Vizcarra junto a su esposa Maribel Díaz recibieron la imagen. Estuvieron también el jefe de gabinete, Vicente Ceballos, y ministros como Gustavo Mesa Cuadra y Flor Pablo. El presidente Vizcarra se acercó al mayordomo general de la hermandad del Señor de los Milagros, Manuel Orillo. Se incorporó la imagen del escudo nacional a Landa y la séptima cuadrilla hizo el relevo a los cargadores para ir rumbo a la municipalidad de Lima. Y tras su paso por Palacio de Gobierno, la imagen del Cristo de Pachacamilla llegó a la municipalidad de Lima donde fue recibida y homenajeada por el alcalde metropolitano Jorge Muñoz, junto a los regidores de la comuna. Frente a Landa, la comuna reconoció al Cristo Moreno como patrón curado de Lima en representación de las Madres Nazarenas y la presencia del mayordomo de la hermandad del Señor de los Milagros. Asimismo, con la presencia de Muñoz, se colocó en Landa el escudo de la ciudad de Lima. Luego, la imagen del Señor de los Milagros continuó su recorrido en hombros de la séptima cuadrilla de la hermandad. Patrón curado de Lima, Municipalidad Metropolitana de Lima, al Señor de los Milagros presentaremos una oración. Y miles de fieles participaron en la homilía en el segundo recorrido del Señor de los Milagros. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, pidió a los devotos renovar la fe y aprovechar este momento de reflexión para unirnos como país. Miles de fieles participaron de la homilía del segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros. Señor de los Milagros, aquí venimos en procesión. A las seis de la mañana, la imagen del Cristo morado salió del monasterio de las Nazarenas y se ofreció en los exteriores una misa a los devotos. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, compartió la palabra de Dios con los fieles y recordó que entre los principales problemas que afectan a nuestra sociedad se encuentra la corrupción. La corrupción principalmente afecta a los pobres porque permanentemente se está jugando con la vida de los demás. Y entonces hoy día vamos a pedirle, sobre todo a las personas que están más ampliamente y fuertemente en corrupción, que desisten. Invitó a quienes se encuentren alejados del camino de la fe a retomarlo y unir esfuerzos para un Perú mejor. Esta procesión y este culto al Señor de los Milagros es para aprovechar esta oportunidad única, la de convertirnos en una situación difícil en que podemos nuevamente todos retomar el camino de la amistad en el país que se reencuente. El recorrido del Cristo Moreno será hasta la Iglesia Virgen del Carmen, donde se estima que llegará pasada la medianoche. Serán en total cinco procesiones del Señor de los Milagros que se realizarán en el año. Información en vivo con Tanús Simons, quien está acompañando el recorrido del Señor de los Milagros. Tanús, adelante por favor. Sí, Perla, buenas tardes. Continúa el recorrido del Señor de los Milagros, del Cristo Moreno, el Cristo de Pachacamilla, que en estos momentos, como ustedes pueden observar, se encuentra a la altura del Girón Junín. Tras haber sido recibido hace algunas horas por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y posteriormente se dirigió a la Municipalidad de Lima. Ahora podemos observar ya la procesión, el avance de la procesión del Señor de los Milagros, con dirección al Arzobispado de Lima, donde nos encontramos y donde será recibido en algunos momentos por el Monseñor Cardos Castillo, Arzobispo de Lima. Hemos podido registrar a lo largo del día y a través del despliegue de TV Perú el recorrido de esta tradicional fiesta católica de nuestro país, la procesión del Señor de los Milagros, Perla. Es importante mencionar que son 20 cuadrillas, cada una de ellas conformada por 200 devotos, los que llevan en sus hombros al Señor de los Milagros, que originalmente es una imagen pintada por un esclavo de Angola, que en el siglo XIX pintó en una pared la tradicional imagen, que hoy en un lienzo es llevada en hombros por las calles de Lima, como ya es habitual en octubre cada año. La plaza de armas, como bien pueden observar, está llena de gente que desde muy temprano ha llegado a este lugar para poder tener de cerca al Señor de los Milagros. Esta imagen en cuyo alrededor hay gran devoción, gran fe en torno a los devotos que llegan para intentar acercarse lo más posible a la imagen del Señor de los Milagros. Es realmente conmovedor observar la fe, el seguimiento que hacen al Señor de los Milagros. Recordemos que fue la cuadrilla número 6 la que llegó a Palacio de Gobierno y ahí le entregaron el anda a la cuadrilla número 7. Este año será la cuadrilla número 8 y la cuadrilla número 9, la que el primero de noviembre regresará a la imagen de Cristo de Pachacamilla a las Nazarenas, donde el próximo año nuevamente empezará su recorrido. Estamos ya a la espera, mientras podemos observar que se va acercando lentamente al ritmo de la banda que acompaña al Señor de los Milagros, al arzobispado de Lima, donde recibirá los honores correspondientes como parte del recorrido que viene haciendo el Señor de los Milagros. Es importante agregar que son cerca de 4.600 devotos de la hermandad del Señor de los Milagros los que llevarán en sus hombros en total al Señor de los Milagros. Y un dato importante es el color morado, que es el color tradicional del Señor de los Milagros. Este color se debe a la llegada a Lima de la madre Antonia Lucía del Espíritu Santo. Ella llegó proveniente del entonces por regimiento de Santiago de Guayaquil. Y aquí en Lima, en el siglo XVIII, fundó un beatario de Nazarenas. Y el hábito que llevaban era el color morado, justamente en honor a Jesús, a la imagen de Jesús de las Nazarenas, el Cristo que con una cruz en la espalda y vestido de color morado, ha sido representado en esta imagen. Y a partir de ahí se hizo ya tradición llevar el color morado y la hermandad del Señor de los Milagros también lleva el hábito morado. Vemos ya acercarse al Señor de los Milagros, conocido también, es importante mencionarlo, como el Señor de los Temblores. Y justamente fue el 21 de septiembre de 1715 que se declaró al Cristo de los Milagros como guardia y custodio por la Ciudad de los Reyes contra temblores que azotan la tierra. Y cuenta la historia que años después, en 1746, Lima padeció de un terremoto muy fuerte, destructor. Y según cuenta la historia, en torno al Señor de los Milagros, la tierra dejó de temblar cuando una réplica de su imagen, la imagen de las Nazarenas, salió a las calles de Lima y la tierra dejó de temblar. Es lo que cuenta la historia. Y el muro del Señor de los Milagros se mantuvo intacto. Son algunos datos históricos del Señor de los Milagros que ayudan a comprender parte de su tradición y a entender también la fe que hay en torno a esta imagen, a este lienzo, que es una réplica de la pintura original del Señor de los Milagros, que en esta oportunidad se está acercando ya al arzobispado de Lima. De esta manera nosotros vamos registrando lo que viene siendo la procesión Perla. Volveremos en breve con mayor información la procesión del Señor de los Milagros. Adelante, estudios. Muchas gracias, Sanús, con esta manifestación. Mayor a los 60 kilómetros por hora. Pericias policiales tras accidente fatal en San Isidro. Código 7, por TV Perú, somos todos. El actor Joaquín Fénix, que usa sensación con su interpretación de Guasón. Develamos el rostro debajo de la máscara de uno de los actores considerado con mayor expresividad corporal en el mundo del cine. Y comentamos las películas en cartelera que trae estreno peruano. Le exijo que se presente como varón. Disfruta de lo mejor del cine, el placer de los ojos, con Ricardo Bedoya. Este domingo a las 11 de la noche, TV Perú, somos todos. Este sábado a las 7 de la noche, en Presencia Cultural. Las peores canciones que vayan primero. Tania empieza. Y eso fue el éxito de la canción. Por TV Perú, somos todos. Radio Nacional y Cainoas. Nátorrique Informativo Pucalpa. Radio Nacional y Cainoas. Amigos, bienvenidos a Sosa Gemba Cultural. Soy Jennifer Salazar. Los voy a acompañar. Y mucha atención porque en esta edición nos van a acompañar Monserrat Bruguet y Andrea Luna. Ellas son parte del elenco La Celestina, obra dirigida por Alberto Isola y que está siendo presentada en el Teatro de la Universidad del Pacífico. Más adelante ellas nos acompañan y nos van a dar más detalles de esta puesta en escena. Pero ahora vamos a hablar de la viceministra de Interculturalidad, Ángela Acevedo, porque participó del Tercer Congreso de Áreas Naturales Protegidas de Latinoamérica y el Caribe en el Centro de Convenciones de Lima. En su intervención, Acevedo Huerta sostuvo que se está trabajando de manera articulada con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM, para tener un acercamiento con los pueblos en aislamiento. Además de capacitar al personal, utilizarán tecnología para fortalecer el control territorial de las áreas naturales protegidas. Además, precisó que son 7000 indígenas en aislamiento y 13 pueblos en contacto iniciales de Asia. Estos pueblos, estos pueblos en aislamiento, en nueve áreas naturales protegidas están presentes. Lo que se hace con CERNAM es tener monitoreos, o sea, hacer todo el trabajo de manera coordinada. Por ejemplo, los monitoreos permanentes que se hacen en las ANPs los hacemos de manera coordinada para monitorear cómo están las zonas. Amigos, en su primera semana en cartelera, el documental La Revolución y la Tierra, logró llevar al cine a 18500 espectadores de seis ciudades del país. Esta película, este documental que se puede ver en Lima, Cusco, Chiclayo, Arequipa, Huancayo y Trujillo, aborda uno de los hechos más polémicos acontecidos en nuestro país. La reforma agraria, emprendida por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Este es el tercer largometraje del cineasta Gonzalo Benavente, que ha empleado para su película material de archivo, así como entrevistas a intelectuales y testigos de esta medida política tan controversial. Recuerden que continúa en cartelera La Revolución y la Tierra, un documental que ha tenido, tiene hasta el momento una gran crítica y que participó además también en el Festival de Cine de Lima en su edición número 23. Bueno, y miles de fieles participaron de la homilía en el segundo recorrido del Señor de los Milagros. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, pidió a los devotos renovar la fe y aprovechar este momento de reflexión para unirnos como un pez. Miles de fieles participaron de la homilía del segundo recorrido procesional del Señor de los Milagros. Señor, de los Milagros, aquí venimos en procesión. A las seis de la mañana, la imagen del Cristo Morado salió del monasterio de las Nazarenas y se ofreció en los exteriores una misa a los devotos. El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, compartió la palabra de Dios con los fieles y recordó que entre los principales problemas que afectan a nuestra sociedad se encuentra la corrupción. La corrupción principalmente afecta a los pobres, porque permanentemente se está jugando con la vida de los demás. Y entonces hoy día vamos a pedirle, sobre todo a las personas que están más ampliamente y fuertemente en corrupción, que desisten. Invito a quienes se encuentren alejados del camino de la fe a retomarlo y unir esfuerzos para un Perú mejor. Esta procesión y este culto al Señor de los Milagros es para aprovechar esta oportunidad única, la de convertirnos en una situación difícil en que podemos nuevamente todos retomar el camino de la amistad en el país que se reencuente. El recorrido del Cristo Moreno será hasta la iglesia Virgen del Carmen, donde se estima que llegará pasada la medianoche. Serán en total cinco procesiones del Señor de los Milagros que se realizarán en el año. Bueno, tengan en cuenta la restricción vehicular para evitar no llegar a tiempo a los diversos destinos. Mañana el 19 habrá un nuevo recorrido del Cristo de Pachacamilla. Vamos a seguir hablando del Señor de los Milagros y es que el museo, uno de los museos dedicado a este gran venerado de nuestro país, es uno de los espacios más visitados por los filigreses, sobre todo en este mes de octubre. Su directora nos explicó cómo está dividido y las proyecciones que existen. La riqueza patrimonial del Museo del Señor de los Milagros tiene un precio invaluable. La directora Liliana Canesa nos cuenta cómo está subdividido este museo desde su creación en el 2014. Es un museo que tiene tres pisos y seis salas. ¿Qué van a encontrar aquí? Bueno, principalmente, todo el segundo piso tiene la finalidad de enseñar la historia de cómo nace esta gran devoción al Señor de los Milagros. Según Canesa, la frecuencia de visitas se incrementa, sobre todo previo a la salida del recorrido procesional. Aquí también se muestran las obras de arte que pertenecen al monasterio y también la sala de reliquias. Toda visita debe ser guiada. En el primer piso es lo que llamamos nosotros la sala de exposiciones temporales, donde pasamos primero un video y luego una pequeña exposición. Luego subimos al segundo piso y nos vamos a encontrar con una sala que es la sala de fundación, donde hablamos de toda la historia. Y luego vamos a entrar a dos salas que se llaman octubre en tu casa y octubre en las calles. Ingresar al Museo del Señor de los Milagros tiene un precio simbólico. Adultos pagan cinco soles, los ancianos tres soles, los escolares un sol y menores de doce años no pagan. Este dinero es usado para la labor social de las madres carmelitas descalzas. Mantener el servicio del comedor para ancianos y niños y el dispensario. Escolares de pueblos originarios que participan del TINCU 2019 compartieron su música y preocupaciones sobre la conservación del medio ambiente con estudiantes de un colegio de San Juan del Urigancho. Son 10 los planteles visitados por 160 niños que llegaron a Lima desde diversas regiones de nuestro país. TINCU 2019 promueve un encuentro intercultural, socialización y conocimiento de otras culturas. TINCU 2019 congrega a 22 pueblos indígenas y también a la población afroperuana. Bien, el TINCU es el gran encuentro que tienen los niños y niñas de población originaria, fraudescendiente y de otras culturas aquí en Lima para poder compartir una agenda muy diversa. El TINCU de este año es las voces de mi pueblo para el Perú que queremos y está centrado sobre todo en la declaración de los derechos individuales y colectivos de los niños. Bien, amigos, vamos ahora con otro tema. Los hechos ocurridos durante el incendio de la Catedral de Notre Dame serán recreados al estilo Chernobyl. Las productoras trabajan ya en una miniserie sobre las causas del siniestro que sorprendió al mundo. Esta serie dramática contará la verdadera historia de lo que pasó aquella devastadora noche al estilo de HBO Chernobyl, que utiliza un suceso emblemático y sigue a innumerables personajes contando una historia desde múltiples perspectivas. Las productoras Pac-B y Vendome Group trabajan en la coproducción de una miniserie sobre las causas del incendio que devastó Notre Dame considera patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1991. Las empresas han comprado los derechos de los reportajes del New York Times sobre el orden de los acontecimientos que desató el fuego, cuyo origen aún se desconoce y de la interpretación de los bomberos que logró salvar la histórica Catedral de una destrucción total. La nueva producción, aún en fase de desarrollo, estará rodada en inglés, pero utilizarán otros idiomas para llegar a todos los públicos. Los reportajes del New York Times revelan que hubo malentendidos y problemas de comunicación entre representantes de la iglesia y la empresa de seguridad. Bueno, y HBO producirá Grease Riddle High, la serie de la mítica película de los años 70. Grease, recordemos, pues es considerado un clásico de los musicales más saquilleros de todos los tiempos. Warner está preparando un spin-off del mítico musical Grease, titulado Grease Riddle High.